Viajamos a México 50 días antes, dejamos familia de prepararnos para jugar en la altura y vos nos traes a pasear por el llano. Carlos, ¿qué carajo hacemos acá? Y el Consejo Médico ha determinado que continúe con su recuperación en una institución especializada, especializada en adicciones. Déjenos quedar un tiempo más acá. Gracias.